Tiene una mente super poderosa, un perro robot, una cabeza enorme y un exagerado peinado. Así es, estamos hablando de las aventuras de Jimmy Neutron, el niño genio. Hola, soy Luz de Atomo Network y será mejor que te prepares para una explosión cerebral, porque tenemos 107 datos que debes saber de Jimmy Neutron. El creador del show, John A. Davis, tuvo el concepto de Jimmy Neutron rebotando en su cabeza desde los 80. La idea original, creada junto con su compañero Keith Alcorn, involucraba a un joven niño que escapaba de su hogar, usando un cohete que había construido. La idea original se titulaba Runaway Rocket Boy y en lugar de que el niño se llamara Jimmy Neutron, su nombre era Johnny Quasar, nombre que suena como el de un héroe de acción. Su primera aparición fue en un corto en el segmento que aparece en el intro del show, en donde Jimmy dice, diviértanse en español latino o me voy volando en castellano. Johnny Quasar aparecía volando en su nave, utilizando una bata de laboratorio y saludaba a la cámara antes de irse. El corto Runaway Rocket Boy entró en una competencia demostrativa de Lightwave en Seagraph, que en ese entonces era la convención más grande de animación y software 3D. Ganó dos Wavy Awards allí, Mejor Animación de Personajes y Mejor Show. El escritor de Ace Ventura, Steve Odukirk, encontró información sobre Runaway Rocket Boy después de ser emitido en Seagraph y quiso entrar al proyecto. Él sintió que la idea era divertida y fue una de las pocas personas en ese entonces que creía en un show de televisión, usando animación CGI que era factible. Odukirk ayudó a la compañía de Davis DNA Productions para que pitcheara el proyecto a más estudios. Una vez que la compañía de Odukirk o Entertainment se involucró, Odukirk, David y Alcorn empezaron a crear un look perfeccionado para Johnny Quasar. Removieron la bata del laboratorio, le dieron un cabello más alocado y lo hicieron más viejo, a pesar de que seguía siendo un niño. El show cambió de nombre a Las Aventuras de Johnny Quasar. El primer vistazo al show impresionó totalmente a los ejecutivos de Nickelodeon. El entonces presidente del entretenimiento de películas y televisión del canal de ese entonces, Albie Hecht, inmediatamente se enamoró del proyecto y mencionó que la animación del show era tan brillante y tenía un estilo futurístico retro. Y Nickelodeon ordenó un piloto de 13 minutos que inició su producción a finales de 1997. El show fue pichado al mismo tiempo que la idea para la película. Odukirk le rogó a los ejecutivos de Nickelodeon para que la tecnología de la animación por computadora que tenían pudiera ser usada también para la película. Eso también le gustó a Johnny Davis, quien se emocionó por la idea. La película de Jimmy Neutrón inició su producción en 1999. Un factor mayor detrás del amor de Nickelodeon hacia Jimmy fue el hecho de que a pesar de que era un genio, Jimmy seguía actuando como un niño de su edad y le gustaban las cosas que le gustan a los niños. La hija de 6 años de Odukirk, Zoe, fue una gran ayuda en el show. El proceso fue altamente colaborativo entre ella y el crew e incluso el invento del refresco de eructos usado al final de la película vino de la misma Zoe. Su papá le dio un agradecimiento al final de los créditos. Jimmy Neutrón fue definitivamente un asunto familiar. La esposa de Davis, Kim Saxon, también se involucró en la película. Saxon fue jefa de producción para la misma. Cientos de conceptos y personajes para la película y para el show fueron influenciadas por cosas que Davis, Alcorn y Odukirk vieron de niños. Por ejemplo, el monstruo de la película Pultra es una parodia del monstruo de la película de 1961 Mothra, monstruo que apareció en la franquicia de Godzilla. Otras influencias incluyen al artista Ray Harryhausen y la serie Thunderbirds, quienes fueron referenciados en toda la producción. Los creadores pensaron demasiado sobre las cosas que tenían y las cosas con las que soñaban de niños. Y gracias a eso, la escena de los poetas en el parque de diversiones cobró vida. Hay numerosas diferencias entre el piloto de Runaway Rocket Boy, la película y el show. Muchos de los personajes tenían vestuarios diferentes. Judy Neutrón tenía cabello oscuro y Goddard tenía a otro actor interpretándolo. DNA Productions también usó su logo original que tenía una criatura morada parecida a un gato, usando una bata de laboratorio y un moño. En el piloto, Jimmy usaba una playera a rayas, shorts y mocasines. En el show, él utiliza su clásica playera roja con un átomo, jeans y tenis. La playera a rayas puede verse en una fotografía en el hogar de Neutrón. La personalidad de Jimmy cambió distintivamente durante el transcurso del show. En la película, él era un niño inocente, callado, torpe e ingenuo. En el show y específicamente en los últimos episodios, Jimmy se volvió más arrogante, irritable y sabe lo todo. Aunque también era un fuerte líder. La personalidad de Hugh Neutrón también cambió en el piloto, la película y el show. En el piloto y la película, Hugh era un poco más estricto y tenía una voz más grave. Pero en el show, Hugh se volvió torpe y más carismático. Él fue el único personaje que mantuvo su apariencia original a pesar de todo. El nombre original de Jimmy Neutrón, Johnny Quasar, vino de un apodo que Davis tenía cuando era más joven. Él trabajó para la compañía de su padre cuando estaba en la preparatoria y los empleados solían llamarlo Johnny Quasar cadete espacial, por su fascinación por la ciencia ficción y las cosas geek. El nombre de Jimmy Neutrón fue creado porque Johnny Quasar no era tan único. Davis se metió en problemas legales gracias a que los registros de los personajes, Johnny Quest y el Capitán Quasar solamente le dieron 24 horas para aparecer con un nuevo nombre para el personaje. Así que su esposa Kim y él estuvieron intercambiando ideas para nuevos nombres mientras paseaban a su perro. Y no, su perro no se llamaba Godard. La película de Jimmy Neutrón fue producida solo en 24 meses. El calendario de producción fue tan apretado que DNA Productions tuvo que expandir su nómina de empleados de 20 a 120. DNA Productions tiene sus orígenes en Dallas, Texas. Utherkirk le llamó al agente de DNA para preguntarle si querían ayudar a desarrollar el proyecto. Originalmente DNA estaba haciendo anuncios en Dallas para lotes de autos. Estamos hablando de comienzos humildes. La película de Jimmy Neutrón recibió una nominación al Oscar por Mejor Película Animada. Fue nominada en el primer año de existencia de la categoría al lado de Monsters Inc, pero perdió con Shrek. De hecho, es solo una de las dos películas de Nickelodeon que han sido nominadas para esta categoría. La otra es Rango, de 2011. El entonces presidente de Nickelodeon Studios, Albie Hecht, presionó bastante a la gente de la industria para que incluyeran a Jimmy Neutrón dentro de los nominados al Oscar. Nickelodeon y Paramount lanzaron campañas para influenciar a los votantes de la academia. Hecht le llamó a todos sus amigos y la campaña de Paramount fue discreta, elegante y no tan escandalosa. Después de que le dieron luz verde al piloto, Alcorn y Davis trabajaron en la biblia del show. Esto ocurrió después de que el show ganó un Seagraph. Alcorn y Davis entonces trabajaron en el material necesitado para expandir el show, para que fuera más allá de solo una película, y lo hicieron entre el tiempo que hacían comerciales con DNA. Shin, el fan alocado de Ultra Lord, iba a ser originalmente japonés en lugar de ser latino. Él incluso tiene un nombre de uno de los compañeros de trabajo de Davis, el cual era japonés. Sin embargo, el crew tuvo problemas al encontrar un actor japonés para que interpretara el rol, así que abrieron un casting y encontraron al actor Jeff García. Las proporciones para los personajes y el estilo de la animación cartunizado le causó varios problemas al equipo de animadores. De acuerdo con John Davis, hacer que los personajes hicieran cosas normales, como tomar objetos o atravesar puertas, siempre era complicado. Con personajes como la mamá de Jimmy, que tiene un enorme cabello triangular, el movimiento se convirtió en un problema, mientras que Jimmy, con su notoria cabeza y piernas cortas, era incapaz de alcanzar picaportes. Pero hacer una puerta pequeña lo haría solo más anormal. El estudio usó el software Lightwave para renderizar la animación para la película y el show. Un programa más complejo como Renderman, que es el programa que usa Pixar, hubiera requerido el doble de trabajo, porque necesita codificadores y animadores. El equipo de Jimmy Neutron tuvo que actualizar su software a nuevas versiones de Lightwave mientras estaban a la mitad de animar, porque el programa aún seguía en beta. El equipo de animación inicialmente tenía solamente 6 animadores, antes de que se expandiera cuando Paramount llegó a bordo. De acuerdo con Overkirk, los animadores seguían trabajando de la misma forma con un equipo grande, como cuando trabajaban con uno pequeño. Ellos continuaban trabajando con esas computadoras en casa y el mencionado Lightwave. Las etapas de planificación para la animación del programa no usaban Storyboards, de la misma forma que lo hacen los programas en 2D. El proceso de planificación para un show en CGI tiene más en común con las series de live-action que con la animación tradicional, por lo que el equipo tuvo que trabajar con base en esto. En los Storyboards, el equipo pensaría qué tipo de tomas querrían, planos generales, close-ups, primeros planos, y luego los revisarían en función del entorno real de la escena. Jimmy Neutron puede ser medido en polígonos. Davis notó que el tamaño del niño genio dependía de la resolución, pero al final, Jimmy tiene alrededor de un millón y medio de polígonos. ¡Wow! Los verdes y pegajosos yemusianos de la película de Jimmy Neutron fueron animados a mano. ¡A mano! Pero debido a lo complicado que podía hacer su movimiento, se utilizaron dinámicas de fluido de partículas cuando su yema se derramaba. Otherkirk era estando pero antes de trabajar en caricaturas, pero en Hollywood él fue escritor de Ace Ventura, detective de mascotas, y de su secuela, qué tan bien dirigió. Y también trabajó en los guiones de El Profesor Chiflado y de Patch Adams. ¡Qué versátil! Las aventuras de Jimmy Neutron no solo fue el primer show animado de Nickelodeon hecho por computadora, sino que también fue el primer show basado en una película, en lugar de hacer una película basada en la serie. En 2016 se cumplieron 15 años de la película de Jimmy Neutron. La película se estrenó el 21 de diciembre del 2001 y la produjo Nickelodeon Movies. La serie se emitió por un total de 3 temporadas y por 61 episodios, sin contar el piloto inicial. Fueron 20, 20 y 21 episodios por temporada, respectivamente, y se emitieron 5 episodios especiales de doble duración. El Huevo Imperio Contraataca, Operación Rescate de Jet Fusion, El Ataque de los Twonkies, Gana, Pierde o Kaboom y La Liga de los Villanos. Si no lo has notado, la serie tiene un montón de referencias. El adorable perro robot de Jimmy, Goddard, se llamó así gracias a una figura muy famosa en la ciencia, Robert H. Goddard. Él fue un físico estadounidense comúnmente referido como el encargo del aire espacial, pero fue el primero en crear un cohete a combustible líquido. El nombre completo de Jimmy es James Isaac Newton. Esa es una obvia referencia, aunque posiblemente accidental a Sir Isaac Newton, el físico que descubrió las propiedades de la gravedad gracias a una manzana. Los apellidos de Sheen y Libby no fueron revelados hasta dentro de unos cuantos episodios en el show. Durante el episodio Jimmy para presidente, su director se refiere a ellos como Sheen Esteves y Libby Folfax. Los nombres completos de Carl y Sheen nunca fueron revelados en el show. Sin embargo, de acuerdo con TV.com, Carl se llama Carlton Ulises Weiser y Sheen es Sheen Guevara Esteves. El papá de Jimmy también tiene un nombre completo. Hugh Billmont Neutrón. Hugh Billmont también era el nombre del actor que interpretó al papá de Beaver Ward Cleaver en la serie de los años 50. Leave it to Beaver. El episodio El debut de Jimmy es una completa referencia a Macbeth de Shakespeare. El episodio trata de cómo los chicos de la escuela intentan hacer una obra llamada Macbeth en el espacio. Out Darn Spotlight es un juego de palabras del diálogo de Lady Macbeth. Out Darn Spot. Cuando está obsesivamente intentando remover la sangre de sus manos que no está ahí. En los títulos hay un montón de referencias que no son notadas por los más jóvenes, pero que sí harán reír a los más viejos. Algunos ejemplos son los episodios Soñando con Jimmy, homenajeando a la serie cómica de los años 60, Soñando con Ginny. Viaje al centro de Carl es una referencia a la novela de 1864 de Julio Verne, Viaje al centro de la tierra. Y el huevo imperio contraataca es una clara referencia al episodio 5 de Star Wars. El episodio Luces Cámara Peligro hace diversas parodias de reconocibles películas de Hollywood, incluyendo El Señor de los Anillos, Matrix, El Aprendiz de Brujo, Titanic, Chicago, Harry Potter y muchas más. La escuela primaria a la que van los niños en Retroville es la escuela primaria de Lindbergh. Esto es una referencia al aviador Charles Lindbergh, quien hizo el primer vuelo transatlántico sin escalas en 1927. El personaje Nick Dean es el chico malo de la escuela y el imán de las chicas. Es también una referencia súper viejita. Su apellido es una referencia al actor James Dean, el icónico rebelde sin causa, quien popularizó este rol en los filmes de los años 50. Jimmy fue interpretado por Debbie Derryberry. Derryberry ha trabajado en programas como Tasmania, Las Sombrías Aventuras de Billy Mandy y Tarzan. El estudio mantuvo a Debbie en secreto, al punto en que los entrevistadores incluso tuvieron problemas al acercarse a ella. Esto fue porque el estudio estuvo preocupado en cómo la gente reaccionaría a un personaje masculino interpretado por una mujer. Aunque al parecer Nickelodeon olvidó que esta es una práctica que se hace desde los años 80. ¡Bravo! Para concentrarse y encontrar la voz perfecta para Jimmy, Derryberry intentó meterse en la cabeza de un niño para que entendiera mejor su curiosa e inocente perspectiva. Cuando sacaba a pasear a su perro, ella intentaba estudiar a los niños jugando fútbol en el vecindario y encontrar lo que decían y cómo lo decían. Derryberry estudió medicina cuando fue a la UCLA, la cual, de acuerdo a ella, le trajo bastantes cosas útiles para dar voz a Jimmy. Pronunciar los largos y complejos científicos y matemáticos términos que Jimmy mencionaba fueron más sencillos de decir para ella, pues algunas materias que tomó fueron cálculo, bioquímica y química orgánica. La competencia para dar voz a Jimmy Neutrón fue especialmente dura. Muchas actrices audicionaron para el rol. Entre ellas estaban Nancy Cartwright, Pamela Adlon y E.G. Daly. Hay actualmente dos personajes hombres en Jimmy Neutrón interpretados por mujeres. El otro es Nick, interpretado por la actriz Candy Milo. Goddard tenía la voz de Frank Welker en la serie. Lo podrán reconocer porque Welker hace la voz de otro perro famoso, Scooby-Doo. Los espectadores también pueden reconocer algunas voces famosas en el episodio Operación, Rescate de Jet Fusion. La actriz Wendy Malik, conocida por sus papeles en Just Shoot Me y Hot in Cleveland, es la voz de la malvada Linda Hermosa, mientras que Christian Slater, famoso por Headers, True Romance y Mr. Robot, es la superespía Jet Fusion. El profesor Calamishus fue interpretado por Tim Curry, una de las voces más reconocibles en la industria, además de ser un actor aclamado. Él también fue Nigel Thornberry en los Thornberrys y es más recordado por chicos y grandes por ser el payaso Pennywise en las originales películas de eso. El actor Ralph Paulson le dio voz a Carl Weiser y también tiene un gran rango de créditos en la actuación. Lo has escuchado como PJ en la película de Goofy y como Donatello en el revival del 2012 de las Tortugas Ninja. El extraño estudiante de intercambio, Bobby Stragonowski, tenía la voz de Phil Lamarr. Lo puedes reconocer por su breve pero recordado rol como Marvin en Pulp Fiction. Pero varios de sus créditos en la actuación de voz incluyen a Linterna Verde en Justice League, Hermes en Futurama, Aquaman en el videojuego Injustice y Jack en Samurai Jack. Los actores de voz de Jimmy Neutron a menudo intentaban grabar juntos. Esta es una rareza en la actuación de voz porque no siempre es posible gracias a los horarios conflictivos de los actores. Carolyn Lawrence, la voz de Cindy Vortex, explicó que esto proporcionaba más sinergia en el reparto y les permitía interactuar mejor el uno con el otro. Los únicos personajes que aparecen en todos los episodios de la serie son Jimmy, Carl y Sheen. Los padres de Jimmy, Nick y Libby se volvieron muy terciarios en la temporada 3 y otros personajes ni siquiera aparecen en episodios enteros. Keith Alcorn estableció que el cumpleaños de Jimmy era en marzo, lo cual lo hace un piscis. Intuitivo, amable, bueno al resolver problemas y compulsivo al querer hacer cambios en las vidas de otros. Sí, ese es Jimmy. De acuerdo al show, Cindy nació en junio 5. Eso la convierte en una chica Gemini, pues su personalidad, cálida fría, la convierte en el fiero pero pasional crush de Jimmy Neutron. El IQ oficial de Jimmy es de 210. Eso es más grande que el 160 de Stephen Hawking, pero solo 20 puntos más abajo que el profesor de UCLA, Terence Tao, la persona más lista de la Tierra actualmente vivo. Goddard podría ser el personaje que ha estado más veces en peligro. Ha sido secuestrado alrededor de 6 veces. Pero ¿quién se resistiría a un perro mecánico así de genial? Inicialmente, el personaje de Cindy era un poco diferente al que vimos en el show. Su nombre al inicio sería Sally Proton y su cabello sería negro. Desafortunadamente, Sheen es el único personaje de la serie sin una mamá. Eso se llega a notar porque podemos ver en algunos episodios a la mamá de Jimmy, a la mamá de Carl y a la mamá de Cindy. Los creadores mencionan que la señora Estevez falleció cuando Sheen era muy joven para recordarla, pero el señor Estevez es un buen padre y ha hecho un gran trabajo. Una broma recurrente en la serie es la mamá de Jimmy siendo hipnotizada. Esto le ocurre a ella más que a otro personaje. Y en el especial de Jimmy y de Timmy se pueden corroborar, pues ella no dejó de creer que era una super mamá. Hablando de otras cosas, Patrick Stewart le dio voz al rey Goobot en la película. Sí, ese Patrick Stewart, líder de los X-Men. Sin embargo, en el show fue reemplazado por S. Scott Bullock. En la película, Hublar, el hermano secuaz de Goobot, es interpretado por el ganador del Tony, Martin Short. Short es reconocido por sus roles en Mars Attack y Father of the Bride. El tema de la intro del show fue escrito por Brian Coss. La banda de Puck Bowling for Soup después creó su propia versión, pero a pesar de lo fantástico que suena, el tema original se quedó para el show. Los cortos de Jimmy Neutrón fueron lanzados antes de que la película saliera al cine, junto con varios juegos online. Los juegos estaban disponibles en Nick.com y en el sitio oficial de la película de Jimmy Neutrón, la cual le dio a los fans una experiencia interactiva que permitía ver a través de las cámaras del laboratorio de Jimmy. Como cualquier otro show, hay algunas inconsistencias con los personajes y sus animaciones. Una en particular ocurre en la trilogía de La Hora Poderosa de Jimmy y Timmy. Cindy siempre ha tenido ojos verdes en la película y en el show, pero aquí la han retratado con ojos azules. ¡Ups! Los episodios de La Hora Poderosa de Jimmy y de Timmy fueron técnicamente desafiantes para los equipos de animación. Si bien puede parecer fácil mover personajes de un modo u otro, el 2D de Los Padrinos Mágicos y el 3D de Jimmy Neutrón hizo que el cambio fuera bastante difícil. Según Keith Alcorn, una diferencia importante era la velocidad del movimiento. Las caricaturas dibujadas a mano en el mundo de Timmy significaba que los personajes podían moverse muy rápido y frenéticamente, mientras que la compleja animación CGI para el mundo de Jimmy hacían que los personajes se movieran de forma más lenta y natural. Tratar de hacer que Jimmy y Timmy se dieran la mano era extremadamente difícil para las dos casas diferentes de animación. Los diferentes diseños de personajes de los dos shows también hicieron difícil la tarea. Hacer que Jimmy se mezclara con la gente del mundo de Timmy era difícil debido a su tamaño. Todos los niños de la escuela en Dimsdale tienen torsos extremadamente cortos, pero cuando ese estilo de animación se cambió a 3D, Timmy se veía realmente extraño. Sin mencionar que los personajes en el mundo de Jimmy tienen 4 dedos y 1 pulgar, pero los de Timmy solo tienen 3 dedos y 1 pulgar. La primera hora poderosa de Timmy y Jimmy se emitió en mayo de 2004 y tuvo un promedio de 4.96 millones de espectadores. ¡Wow! Eso lo convirtió en el programa más visto en televisión de esa semana. La segunda hora poderosa tuvo incluso más espectadores que la primera. Específicamente tuvo 5.48 millones, medio millón más. La crítica sintió que la trama para la primera hora poderosa era muy frenética y complicada. Eso tiene sentido, considerando el hecho de que los creadores literalmente combinaron dos caricaturas diferentes para crear algo asombroso. Sin embargo, un reseñador de People.com escribió que mientras es muy alocada para que el cerebro adulto lo procese, el especial de una hora de Jimmy y Timmy es una explosión de creatividad. ¡Hora para algunos datos divertidos de Jimmy Neutrón! Iniciamos con el episodio Feliz Navidad Jimmy, el cual es completamente enfocado a la Navidad e incluso sus transiciones son navideñas. Este es el único episodio que usa diferentes transiciones a las normales en el show. Como todos nosotros, Linda Hermosa tenía un sueño en la vida. Y no, no era ser una villana al estilo de Bond. El trabajo que deseaba era ser la persona que le ponía el plástico a las aguquetas. O sea, el acetato. ¡Qué excitante! Los niños de Retroville siempre mencionan que la señora Ave es más vieja de lo que parece. Canónicamente, ella ha estado dando clases por 74 años. ¡Eso es demasiado! Y ella envejeció bien. Goddard es casi la mascota perfecta. Combina las cualidades de un perro robot con un montón de comandos aprendidos. Y las de un perro adorable que es leal a su dueño. Según el show, puede ser alrededor de 11 millones de cosas diferentes, incluyendo convertirse en una bicicleta voladora. Y puede hacerse muerto, autodestruyéndose. ¿Pero qué no puede hacer? Limpiar sus gracias. A pesar de que Goddard es técnicamente un personaje principal, existe un solo episodio que se enfoca en él. El episodio de la temporada 3, el mejor del espectáculo. En el que Goddard huye de casa después de que lo descalifican de un concurso de mascotas porque es una máquina. Está bien, aún lo amamos. Existe la teoría de que Cindy podría ser adoptada. Jimmy fue el que creó esta teoría, notando que el color de su cabello y el de sus ojos es diferente al de sus padres. Adicionalmente, una tarjeta de Nickelodeon en 2005 menciona que ella nació en Las Vegas, Nevada, en lugar de Texas, que es en donde está Retroville. Por supuesto, nacer en una ciudad diferente a la del show no significa necesariamente que Cindy sea adoptada. Pero eso nos trae varias sospechas. En julio de 2012, Ralph Paulson condujo su podcast Talking Toons, actuando como Carl Weiser. En el episodio Carl reveló varias cosas que no han sido confirmadas por los creadores, como que Sheen fue a la prisión juvenil después de que regresó del planeta, en el que estuvo en Planeta Sheen y que tuvo un crush con Cindy una vez. Uno de los animadores y diseñadores detrás del show es un aclamado artista, pionero en el arte digital. El trabajo del artista Fred Gambino fue usado en un libro publicado por HarperCollins, llamado Masters of Fantasy Art, el cual era sobre la trayectoria de la ilustración moderna de la forma tradicional a la digital. John Davis estaba buscando ilustradores para hacer diseños conceptuales para la película y le preguntó a Gambino si quería estar en la película. De acuerdo con el show, esta no es la primera vez que Nick cursa el quinto año. Él entró tarde demasiadas veces y no le permitieron pasar de año la primera vez. Esto lo hace un año más viejo que sus compañeros. Nick iba a ser un personaje más protagónico en la temporada 4, antes de que el show se cancelara. Él tuvo un rol más grande en la película y en la temporada 1. En la temporada 4 lo hubiéramos visto reuniéndose con el grupo de niños y explorando más su personalidad, así como sus relaciones con otras personas. A pesar de que la madre de Jimmy es la más inteligente, el gen genio aparentemente viene del lado de Hugh. Jimmy encuentra esto en el episodio Los primos de Jimmy. Todos conocemos el amor que tiene Carl en las llamas, pero ¿sabes por qué las adora? Después de que tuviera cable, Carl encontró un canal que solamente mostraba contenido de llamas. Allí encontró al superhéroe, el Chico Llama. Ese fue el punto clave en la vida de Carl. Y de ahí no hubo retorno. Para sus breves apariciones en el show, la bola neutrón fue interpretada por Phyllis Tyler. Este no ha sido su único rol en el show de Nickelodeon. También interpretó a Tia Mitzi en Hey Arnold. Tristemente, Diller falleció en 2012. El actor veterano Mel Brooks hace un cameo vocal en el show, interpretando a Santa Claus, así como otras estrellas invitadas. Los chicos jóvenes tal vez no lo noten, pero los más viejos ubicarán perfectamente esa voz. Jimmy es un personaje jugable en el videojuego de 2007. Nick Toons, ataque de los Toybots. Como un estandarte de Nickelodeon, él es uno de los cinco personajes disponibles en las plataformas de Game Boy Advance, Play 2, Wii y Nintendo DS. Los demás personajes son Timmy Turner, Bob Esponja, Danny Phantom y Tak. Originalmente iba a existir una secuela de la película de Jimmy Neutron, que sería escrita por Kate Boutillier. Ella es la escritora de la otra película de Nickelodeon, Los Thornberries. Desafortunadamente, nunca hubo secuela. Las aventuras de Jimmy Neutron fue nominada por seis Annie Awards entre 2004 y 2006 y ganó dos de ellas. En 2004 ganó Mejor Producción Televisiva para Niños y Mejor Actuación de Voz por el Trabajo de Jeffrey García, como Sheen en el episodio Pesadillas en Retroview. En una encuesta de popularidad del 2001, Jimmy Neutron ocupó un lugar más alto que muchos otros shows conocidos durante su apogeo. El show tenía una calificación de Q alta, que es una calificación que se asigna por el interés y la familiaridad, incluso antes de que se lance el programa. La estrategia de marketing de Paramount y de Nickelodeon fue tan efectiva que varios meses antes de que la película saliera la luz se colocó dentro de los 25 mejores programas de televisión por delante de Digimon y La Vaca y el Pollito. La película se estrenó un año y medio antes que el show. La película llegó en diciembre del 2001 y el show estrenó su primer episodio en julio del 2002. Jimmy Neutron ha generado varios memes, siendo el más notable el video de Jimmy Neutron Happy Family Happy Hour de 2013. Este video fue realizado por un usuario que es famoso por sus raros diálogos, como The Pizza is Aggressive, tramas enfermizas y un CGI malo hecho a propósito que parece más de los bloopers de las películas. Es raro, por así decirlo. Hacer una película antes del show es una rareza para los Nicktoons, lo cual hace después de estrenarse, pero el equipo detrás de Jimmy Neutron sintió que el filme le daría la patadita inicial al show y estaban en lo correcto, lo cual hace a Jimmy Neutron único. Por ejemplo, Bob Esponja no tuvo una película hasta 5 años después de estrenarse, pero el equipo detrás de Jimmy Neutron sintió que el filme le daría la patadita inicial al show y estaban en lo correcto. La película de Jimmy Neutron se encuentra en Netflix, así es, puedes verla de nuevo para revivir esos buenos momentos de tu infancia. La película tiene una calificación del 75% en Rotten Tomatoes y está certificada como Fresca. Los críticos de sitios como Common Sense Media y Entertainment Weekly notaron que la película es reminiscente a las fantasías de los niños y se remonta a los sueños fantásticos e imposibles que todos teníamos cuando éramos niños. Y aunque es predecible y un poquito cursi, es muy divertida. La película recibió 3 de 4 estrellas del respetado crítico Roger Ebert, lo cual es súper difícil de conseguir. De acuerdo con Ebert, la producción está dirigida a los chicos, pero los adultos que aprecian el arte de la animación disfrutarán de la película. Además, mencionó que es visualmente original y hasta la comparó con Toy Story. En un momento, Jimmy Neutron tuvo una propia atracción en Universal Studios. Reemplazó la atracción de Hanna Barbera en 2003, pero fue cerrada y reemplazada en 2011 para convertirse en el simulador 3D de Mi Villano Favorito. Parte de las razones por las que Jimmy Neutron fue cancelada fue porque el estudio se metió en varios problemas. Los productores querían hacer una cuarta temporada, pero los planes se fueron a la basura después de que el desempeño bajísimo de Anne Pooley llevó a DNA a cerrar sus instalaciones. La cuarta temporada iba a ser más oscura que las primeras 3. El episodio premier llamado Impactos Profundos, Deep Impacts, sería sobre el regreso de Jimmy malvado después de su último encuentro en la luna. Incluso iba a existir un episodio enfocándose solamente en los personajes femeninos. En ese episodio, Cindy, Libby y el crush de la temporada 1 de Jimmy, Betty Quinlan, quedarían atrapadas accidentalmente en el laboratorio de Jimmy y tendrían que hallar una forma para escapar. Cindy también hubiera revelado las razones de su odio a Betty y al final se harían amigas. El show ya habrá terminado, pero su influencia no. El jugador de los Brooklyn Nets, Jeremy Lean, estaba usando un peinado familiar al de Jimmy en febrero de 2017. Se cortó su cabello en forma de un impresionante copete que nos recuerda a nuestro genio favorito de cuando éramos niños, incluso llamándole un peinado a la Jimmy Neutron. Pero esa no es la última cosa que escuchamos de los fans de la serie. Incluso hay una petición en línea para que vuelva el show, simplemente llamada Nickelodeon, renueven las aventuras de Jimmy Neutron para otra temporada. La petición analiza el éxito de taquilla de la película y la alta audiencia del programa, pero también señala su cancelación y el cierre posterior de DNA Productions. El peticionario enumeró una serie de razones para devolverlo, citando su seguimiento de culto, sus temas basados en el espacio y la ciencia, y su capacidad para posiblemente aumentar la audiencia de Nick. Johnny Davis estaría encantado de hacer más episodios al estilo de Rugrats crecidos, David menciona que tiene una nueva historia de Jimmy Neutron, la cual le gustaría contar. Aparentemente involucra viajes en el tiempo. Otra razón por la que Davis quisiera lanzar de nuevo a Jimmy Neutron es gracias a la demografía. En una entrevista, él notó que es la hora correcta para un reboot, porque la audiencia de niños que crecieron con el show ahora empiezan a tener hijos, y sería algo lindo para ellos ser capaces de compartir una parte de su infancia con sus propios hijos. El show tuvo un spin-off llamado Planeta Shin, emitido en 2010 a 2013, en 26 episodios. Como el título lo dice, se trata de las aventuras de Shin en un planeta lejano a varios años luz, conocido como Zinu, después de tomar sin permiso uno de los cohetes de Jimmy. Ahí intenta arreglar su cohete y evadir a los locales hostiles. De nuevo, yo soy Luz, muchas gracias por ver este 107 datos de Jimmy Neutron. ¿Crees que debería devolver a la televisión? O mejor una película. Coméntalo. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros videos. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta la vista!